Del Fresno y Amatepe, de lo frío me fui al helado, gracias a Dios hay que hacer Y andamos aquí en Chicago, me muevo en Mercedes, ven, y en una comer del año, hubo dos diamantes, ven, y en mi pecho un centenario De la muerte de Otoniel, no creo que se me ha olvidado, mi otro carnal es José, al que traigo alivianado Ya es tiempo y me ven muy bien, lo dice un reloj novado, rancho el divino anda al cielo, la esclava brilla en mi mano A la escuela fui a caer, según porque ando en lo malo, de eso sin nada que ver Yo le apuesto a mis caballos, como quiera les gané, en la corte y en los gallos, whisky sobra pa' beber Por mi rancho y por Chicago Y ahí le va su corrido Panuncio Sánchez, y es su compa Emanuel Aho, y sus elegantes parientes 2002 cuando crucé, con mi esposa de mojados, yo nunca perdí la fe Gracias a Dios lo libramos, a la virgen le recé, y a su niño consagrado Por mis hijos y mi mujer, por mis padres tan sagrados Yo cumplo con mi deber, y es cuidar de mi legado En mi mente yo apunté, el que a mi me dio la mano Pero nunca olvidaré, los que a mi me la negaron No me hago y tú estamos bien, pues solito se quemaron Por Chicago me han de ver, por mi rancho alivianado Por aquí en Mercedes Rey, por allá en mi buen caballo De los Sánchez de Buen Verde, soy Panuncio el Marrifado Soy del año 86, también un gallo jugado